En esta saga de fantasía épica, el gran árbol llamado Trinicircarum, cuyas raíces se expanden por todo el mundo eterno y quien fuera descubierto por los hermanos creadores, era uno de los muchos medios para reciclar no solo los nutrientes de la flora y fauna, también desempeñaba una función esencial en el mundo mágico, purificaba las almas de los caídos y los convertía en energía que se repartía en cada rincón de ese plano. Para tal función, el árbol no solo contaba consigo mismo, sino que las frutas originadas en él, en realidad eran pequeños seres que ayudaban a recolectar la esencia de los caídos, estos pequeños seres mágicos que recorrían las tierras en busca de almas y después las llevaban a su padre, serían conocidas por las primeras especies creadas por los hermanos, como las hadas de Trinicir. Los hermanos con sus grandes habilidades se comunicaron con el viejo árbol y este les concedió una semilla de su corazón para que pudieran plantar un vástago y así ayudarlos con su ardua tarea, esto traería consecuencias para las hadas y todos los organismos de Tarquius. Comparte este video con las amantes de las hadas.